Se siente la humedad, la lluvia va a empezar Secretos que ocultar, ya no puedo Te muestran lo que soy Los días pasarán, las gotas no se empaparán Si bien aquí, muy seco, está lo que soñé Y es que pienso aún, en lo que nos pasó En el mismo rincón, el mismo corazón Y es que da igual, si ya es verano aquí No lo logro, no Sigo aquí, sin huir, de esta primavera ¿Cómo puedo escapar? Ya no quiero continuar Si tu recuerdo aún, por dentro me consumirá Yo quiero ser capaz, de poder continuar Ayer era solo Cantar y reír a carcajadas Hola, gracias por ver mi video ¿Quieres escuchar la canción cuando quieras? En la descripción encontrarás el enlace de descarga Así como la letra y los créditos de quienes hicieron esta canción posible Regálame un like, suscríbete y comparte con tus amigos Checa mis otros videos y espera más covers Adiós ¡Gracias!